Puede parecer que dar la vuelta al mundo es algo que solo unos pocos privilegiados pueden permitirse. ¡Nada más lejos de la realidad! ¿Cómo dar la vuelta al mundo por 950 euros? En primer lugar, debes tener en cuenta que existen tres grandes corporaciones aéreas que ofrecen este tipo de billete para dar la vuelta al mundo. En primer lugar, cerca de 20.000 vuelos diarios, más de 1.000 aeropuertos en 170 países y una red de 25 aerolíneas abren un sinfín de itinerarios posibles a precios increíbles. Los requisitos. Dar la vuelta al mundo 360 grados en una dirección comenzando y finalizando el viaje en el mismo país. La duración del viaje debe ser de más de 10 días y menos de un año. Un mínimo de 3 escalas y un máximo de 15. Las rutas puedes elegirlas entre las opciones de viaje alrededor del mundo ya prediseñadas o puedes diseñarlas tú mismo vía online utilizando el planificador de itinerarios y recibir un presupuesto a medida. El precio final del billete vendrá determinado por el número de paradas y el número de millas. Puedes no despegar desde donde aterrizas. Las infraestructuras de los países y el medio de transporte por tierra determinarán el tiempo empleado en ir de una ciudad a otra y no el número de kilómetros. Las fechas de los billetes son orientativas y puedes cambiarlas antes y durante el viaje las veces que necesites a coste cero. Debes tener en cuenta que el equipaje permitido está entre los 20 y 23 kilos. Que los viajes alrededor del mundo que comienzan en Londres son mucho más baratos. Y por supuesto, no olvidar tener en regla el pasaporte, vacunas y los visados. Ya no hay excusas para conocer el planeta, así que ¡buen viaje, macuteros!